A ver pues de los temas originales se llama Me gustaría, suena de esta manera Y no estabas tú, me sentí muy triste Y no pude soportar, no dejé llorar Fuimos dos locos que pisaron esta tierra Mi alma gemela, mi ilusión, mi otra mitad En mis recuerdos tú siempre estarás presente Me duele tu ausencia, pero ¿qué le voy a hacer? Las noches son frías y el sol no calienta Te quiero mirar Me gustaría, hacerte mía nuevamente, vida mía Pues te volviste, en la parte indispensable de mi vida Ay, vida mía, si volviera a nacer Podría escoger Pues fuiste buena, por mi corto, por el amor Yo y el que falló, y le pido perdón Sé que cometí un error Me gustaría, hacerte mía nuevamente, vida mía Pues te volviste, en la parte indispensable de mi vida Hoy te volviste, en la parte indispensable de mi vida Por el amor y de la mía Si volviera a nacer, me gustaría escoger Pues fuiste buena, por mi corto, corazón Yo y el que fallé, y le pido perdón Sé que cometí un error Y el que falló, y le pido perdón Sé que me dejó, y le pido perdón Sé que me llené